Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie dedicada a Axion. Como puse en el Patreon, como puse en ese post que publiqué recientemente, hablé con Urban Bradesco, no sé si lo conoceréis, muchos de vosotros me imagino que sí, para poder traer la serie que tiene de Axion y dar a conocer este server que es para mi gusto, es una auténtica pasada, sobre todo aquellos que tengan buena gráfica. Y nada, estuvimos hablando sobre la posibilidad de traer, como digo, esta serie al castellano y nada, aquí la tenéis el primer capítulo, que va a abarcar todos los capítulos que ellos hacen, que concretamente a que Urban hace, y algunos más que grabaré yo aparte para hacer distintos tipos de simulaciones. Podéis cargar la Axion desde esta página, os la dejaré en la descripción del post. Teoría Accelerated barra Axion en Download, tiene una versión Trial que podéis utilizar sin limitaciones, lo único que os provoca una serie de artefactos en la simulación que hace que para poder usarlo bien, pues tengáis que comprarlo. Tenéis aquí los precios, para mí merece la pena 100%, ¿vale? Tenéis, como digo, la versión Free, que es compatible con Apprentice y Educational, y no necesitas licencia y puedes testear a todo lo que quieras. Luego, por todo, online que son 100 y la comercial que son 200. Entonces, para mí, vamos, yo de hecho la tengo comprada, y para mí es indispensable el que trabaje con Pyro y tenga una buena gráfica de tener Axion porque te va a producir, te va a provocar un rendimiento del 80%. Nada, vamos a empezar entonces esa serie. Vamos a crearnos un geometry y vamos a ver, para empezar, el sourcing, cómo funciona todo el tema de sourcing en Axion. Nos creamos un Axion Solver, trabaja directamente en Shops, como podéis ver, como cualquier Pyro Solver de Shops que tengáis por defecto en Houdini, pues aquí tenemos un Axion Solver que trabaja muy similar al Pyro Solver en los fields que utiliza, etc. El Axion Solver tiene dos inputs, uno que es source BDBs, para que nosotros podamos crear nuestros propios BDBs de sourcing y poder verterlos al solver, y por otro lado tiene source saves. De hecho tenemos un Axion Solver saves, aquí está, donde podemos emitir partiendo de distintas saves, como su propio nombre indica. Vamos a poner esto en Dark. Fijaos que ya nada más conectar este Axion Save, voy a darle a Play, Axion Save a nuestro Axion Solver ya tenemos una emisión. Vamos a darle al Play y ya tenemos nuestra primera simulación de humo. Vamos a darle un poquito más de interés, como hace Urban, que en este caso en el donde tenemos la presa de simulación, vamos a darle un poquito de Disturbance, que por defecto está muy fuerte, vamos a bajarlo, 0.02, y la disipación vamos a bajarla también, tal cual para imitar lo que hace para que no os liéis y podamos más o menos hacer lo mismo que en la serie original. Vamos al Play, ya tenemos una simulación un poquito más interesante, y esta es la manera de hacer el sourcing con las saves que te trae directamente Axion, con su Axion Source Shaves. Tiene distintos modos de hacer sourcing, con un cilindro por ejemplo, en fin, podéis probarlo, tenéis cilindros, tenéis bugs, pirámides, conos, planes, y luego podéis colocar aquí cualquier save, podéis colocar por ejemplo un test geometry picket, esto no te va a coger la save para emitir, lo único que sí te va a coger es el tamaño, si nosotros hacemos más grande esto, veis que también se ensancha el sourcing, y podemos rotar de aquí y también nos heredan las propiedades de rotación, entonces podéis jugar con la geometría aquí y el Axion Source Shaves cogerá esa rotación y ese tamaño y lo volcará a la simulación, pero veis, coge ese tamaño y lo volcá a la simulación, pero no te coge esa save, vale, si queréis coger la save, ahora vemos cómo la podemos hacer, pero veis que ya está cogiendo ese tamaño y esa rotación, el cilindro, coge el tamaño de esa geometría que le conectes. Esa es la manera que tenemos de emitir desde el source saves que nos da Axion. Si queremos seguir un flujo tradicional de Pyro y emitir desde nuestras propias BDBs, pues simplemente vamos a crear una esfera, vamos a crear una esfera, esta esfera, lo único que tenemos que hacer es crear ese sourcing con un BDB por FromPolymos, por ejemplo, y aquí le decimos que el campo que quiero generar es la Density, Density, y si lo conectamos, ya tenemos un campo Density, el nombre, son los miembros que utiliza Pyro por defecto, vamos a poner esto, esta, esta, ahí perdón, aquí, en Density, ahí está, vale, voltamos, ya tenemos nuestro flujo de densidad, vamos a quitar este source saves, emitimos uno u otro, ahí está, emitimos, veis que tenemos ya ese sourcing, ¿qué pasa? No tenemos ningún tipo de, sí que tenemos disturbas, tenemos turbulencia, por eso está moviendo así, pero no asciende, ¿por qué? Porque necesitamos otro fill, lógicamente, que en este caso sería la Temperatura, ponemos un Name, cogemos este campo, de densidad lo pasamos, de densidad lo pasamos a Temperatura, Temperature, Temperature, ves que los fills, como digo, son los mismos, mergeamos y lo pasamos, ahora ya tengo dos fills, por un lado tengo la densidad, por otro lado tengo la temperatura, y si yo ahora el Play, ahora sí que tengo la ascensión, igual que tenía antes con el sourcing, si hacemos esta esfera un poquito más grande, vamos a hacerla, por ejemplo, a 3, para tener un poquito más de sourcing, y que se parezca más a lo que teníamos, tenemos un sourcing, pero en este caso, con nuestra propia save, en el que hemos creado un campo Density, hemos renombrado ese campo Density para un campo Temperatura, y si damos a la información, tenemos dos fills, dos volúmenes, en este caso, no fills, Density y Temperatura, eso lo volcamos al Option Solver, él lee esos campos, y tenemos una emisión exactamente igual, entonces, de todos tipos de emisión, nuestras Custom Shaves, que podemos emitir desde cualquier tipo de emisor, tal cual lo hemos hecho siempre con Pyro, generando los fills, los volúmenes con el nombre convencional, o las Option Source Shaves, que nos permite utilizar saves estándar, como esferas, cilindros, boks, pirámides, etc., para hacer el sourcing. Por defecto, él te hace un sourcing de densidad, temperatura y fuel, ¿vale? Nosotros aquí solo habíamos hecho Density, y hemos tenido que crear esa temperatura. Entonces, podéis regular qué queréis verter la simulación, y qué no queréis verter. También podéis, mirando un poquito, qué más opciones tenéis en la Source Shape, aparte de la propia, el propio sourcing normal, podéis añadir Noise en la emisión, si añadimos Noise, si añadimos a Play, veis que ahora lo que haríamos nosotros con un Attribute Noise, convencional, Attribute Noise, Attribute Noise, Float, y aquí pondríamos Density, lo convencional que hacemos en el flujo de Pyro, pues aquí el propio Option te incluye ya la posibilidad de añadir un Perling Noise, o cualquier otro Noise simplex, jugar con el Feture Size, jugar con la fuerza, etc., para tener una emisión ya más random. ¿Vale? Lo mismo. Pues tenéis otro tipo de Noise, por ejemplo, Deformation Noise, lo podéis activar también, y tenemos lo que se conoce como un Deformation Noise, otro Noise distinto. Podéis también influenciar lo que haríamos con un Point Velocity, por ejemplo, a la velocidad, si tenemos un Point Velocity, y activamos aquí, por ejemplo, el Cool Noise, para dar velocidad, una velocidad un poco más aleatoria a nuestro emisor. Aquí también, en la SEMSource, tenéis la opción no solo de añadir Noise y Deformation Noise a la Density o al emisor que tengáis, o al sourcing que tengáis, Density, Temperatura, etc., sino que también podéis añadir un Velocity Noise. Si activáis esto, lo que tenéis es ahora, vamos a exagerar un poquito, 10, por ejemplo, veis que ahora tenéis, aparte, vamos a bajar un poquito el Feture Size, Feture Size, perfecto, así. Y ahora tenéis, aparte de lo que teníamos, tenemos también un sourcing de velocidad, un Random en el sourcing de velocidad. Esto lo que haríamos conmigo con un Point Velocity o un Balling Velocity. Podemos quitar esto también y añadir una fuerza, esta va a ser direccional, va a ser un Push hacia, por ejemplo, vamos a poner hacia la derecha, vamos a poner aquí a cero y que su magnitud sea 10, por ejemplo. Lo que va a hacer esto es añadirnos una fuerza inicial a la velocidad que va a empujar, en este caso, veis, para la derecha, nuestro Smoke, en este caso. Vale, entonces, en cuanto al sourcing, aparte de lo convencional, lo que nosotros haríamos con Attribute Noise lo podemos hacer directamente con un Noise o un Deformation Noise, lo que haríamos con un Point Velocity para randomizar esa velocidad, guiar un Cool o cualquier, o el Balling Velocity, cualquier otro método que tengáis de al autorizar la velocidad, lo podéis hacer con un Redity Noise y tenéis una fuerza extra, un Push, que podemos añadir directamente utilizando el Force y el modo Directional, Spin o lo que queráis. Esto es lo que tenemos en cuanto al sourcing. ¿Qué más tenemos? Áreas de influencia, ¿vale? Podemos, en Lesson Shape, vamos a quitar, vamos a dejar esto como estaba, vamos a dejar este en modo Spin, como hace también ya la magnitud de 10, vamos a hacer lo que, un poco equivalente a lo que hace, eh, 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 no lo sale ahora, eh, Urban, que no me salía. Vale, el, de hecho vamos a dejar esto a None, ¿vale? Lo tenemos como estábamos, lo vamos a emitir, perfecto, y lo que vamos a crear es un área de influencia, vamos a crear otro Source Shape, y lo vamos a mezclar con el que teníamos. Mezclamos ambos, se lo pasamos, y aquí en este Source Shape, lo que voy a hacer es, en vez de, eh, utilizar el modo Source, utilizarlo en modo Influence. Si le ponemos en modo Influence, veis que se pone el Sourcing de temperatura, fue el Presure a cero, y podemos decirle aquí, por ejemplo, que añada, que una influencia, en la fuerza, de tipo Spin, ¿vale? Y aquí una magnitud de 10. ¿Esto qué va a hacer? Si seleccionamos este Action Shape, veis que por defecto, te crea un círculo, vamos a crear lo mismo que hace Urban, que es con un cilindro, ¿vale? Vamos a escalar este cilindro, vamos a escalarle desde aquí, vamos a darle así, vamos a colocarlo en, aparte, un poquito más arriba, vamos a colocarlo, por ejemplo, a ver, que no me sale ahora, uy, esto se ha quedado bloqueado, perdón, ahí, ahora, ahí está, vamos a darle a la T, y lo recolocamos, vamos a ponerlo ahí, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis que esto entonces, lo que va a hacer, ya lo que tenemos marcado, es un tipo spin, en la fuerza, y una magnitud de 10, no tenemos sourcing de temperatura, ni de pressure, lo que va a hacer es influenciar, a mí, en este caso, a mi densidad, que yo emita, y darle como si estuviésemos dentro de un tornado, le doy, y veis ahí, cómo se empieza a mover, veis que no hay un sourcing tal cual, o sea, hay un sourcing, en este caso, un área de influencia, que está afectando a la velocidad, porque está, lo que tengo activo es la fuerza, y aquí en el action server, si nos vamos a la zona de sourcing, tenéis un influence marcado con todos a uno, que lo que hace que afecte, estos campos de influencia, es que están todos activos, si yo quito por ejemplo, que me deje de influir en la velocidad, aunque yo tenga aquí, un influence de un cilindro, que afecta a la velocidad, si no está marcado en el sourcing, veis que no afecta, vale, entonces afectará, siempre y cuando, este influence en el sourcing, esté activo, si lo pongo a hacer, no afecta, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la presión a 10, y aquí en esta save, vamos a convertirlo en una esfera, por ejemplo, así, vamos a bajarlo un poquito el tamaño, vamos a bajarle un poquito el tamaño a esto, así, ahí por ejemplo, y vamos a hacer que ahora haga un sourcing de pressure, vale, entonces ahora lo que tenemos es una influencia, estamos volcando esa influencia a la presión, una, vamos a quitar este a 0, y en la acción tenemos que el pressure, un valor de 10, vamos a darle al play, veis que ahora, lo que hace, es tenemos un pressure que realmente es una expansión, es una divergencia, lo que hace es provocar esa detonación, esa expansión, que hace que el humo, en este caso se vaya para todas direcciones, esa pressure puede ser positiva o negativa, si es negativa, sería como un sink, es decir, como una absorción, y si es positiva, como este pressure de aquí, lo que hace es expulsar este humo hacia los lados, esa expansión, os veis que podemos, si aquí no volco pressure, lógicamente no va a pasar nada, y por otro lado, igualmente si yo aquí le digo que la influencia, que influencia al pressure, pero por otro lado le digo que no influencie aquí al pressure, pues por mucho que yo tenga de arriba, no influencia, vale, entonces este es el modo de uso del source shapes, el modo influence, que podemos decirle a qué fill en este caso va a afectar, en este caso va a afectar a la presión, pero siempre que el influence del sourcing tenga marcado, que afecte a ese campo, y aquí podemos lógicamente tener valores mucho más grandes, 10, podemos como digo, menos 10, por ejemplo, si le digo que afecta al pressure, le doy un valor de menos 10, tenemos un sink, vale, que hace esa absorción del humo, en vez de esa expansión del humo, lo mismo, si le decimos que afecte a la temperatura, le decimos que afecte a la temperatura, y aquí la temperatura, le decimos que afecte con un valor de menos 10, vale, y aquí lo voy a hacer, aunque no hace falta, porque no estoy afectando al pressure, pero, si lo doy ahora, veis que, la temperatura va hacia abajo, porque es negativa, si le doy un valor positivo, lógicamente la temperatura irá hacia arriba, al play, ahí está, vale, este de influencia, lo podemos hacer exactamente lo mismo con custom shapes, vale, ahora tenemos la shape, que nos viene marcada por el source shape, pero vamos a hacerlo nosotros mismos, vamos a quitar esta source shape, vamos a dejar nuestra emisión, desde aquí, y vamos a meterle, tenemos nuestra esfera, esta esfera, vamos a colocarla un poquito más arriba, tal cual le hemos hecho con la otra, vamos a ponerla por ejemplo aquí, perfecto, aquí para crear nuestro propio área de influencia, y no utilizar la shape que él nos da, podemos decir aquí, crear un campo influence, eso siempre es obligatorio, creamos un campo influence, y luego ese campo influence, lo renombramos influence, y le decimos influence, y el nombre del campo, vale, en este campo no es como el nombre del volumen, influence, por ejemplo, pressure, de nuevo, igual que antes, vale, ahora tenemos, dejamos estos dos, vamos a la información, tenemos un influence, y un influence preso, siempre necesito ambos, vale, el influence es el que actúa como máscara, y luego a qué campo, a qué volumen quiero yo afectar, para que tiene que pasar lo mismo que antes, que yo el preso lo tengo que tener activo aquí, vamos a quitar el resto, y vamos a decir aquí, un valor de 10, en este caso podría ser, cualquier, vamos a hacerle un mountain, para deformar esta geometría original, y veis que podemos utilizar nuestra propia shape, en vez de utilizar las que nos da, vamos a subir un poquito de amplitud, vale, tenemos nuestra propia shape, está ahí arriba, damos al play, play, ahí está, veis que por defecto me hace un sync, porque el valor que él me crea, en función del signo del BDB, es negativo, vale, para cambiar esto simplemente, nos vamos, ponemos un grangle, un volume grangle, perdonad, y aquí le decimos, le ponemos un grangle, donde hemos renombrado el, el campo a, influence pressure, y aquí le digo, que el influence pressure, reflear o influence pressure, por igual, menos uno, eso ya va a hacer que la influencia, le cambiamos el signo, y la presión, vaya hacia afuera, veis que es exactamente lo mismo que pasaba antes, solo que en este caso, necesitamos este, darle la vuelta, que más, lo mismo que hemos hecho antes, podríamos coger también, y tener esa influencia de temperatura, hacemos una copia del name, y hacemos influence, ahora tengo influencia en la presión, influence pressure, tengo un influence temperature, y un campo influence, que actúa como más cara, entonces aquí le digo, que también quiero, hacer presión, o sea, modificar la temperatura, y la presión, le doy, y aparte veis, tenéis, tenemos ambos, pressure, pero por otro lado, también tenemos que, volar hacia arriba, consecuencia de esa temperatura, vale, pues esto es la manera, de crear nuestros propios, influence, nuestros máscara de influencia, aparte de la acción source saves, que me permite generar esas influencias, y decirle donde queremos que nos afecte, acordado siempre es en el influence, esa es la manera, que tenemos de usarla, podemos también influenciar, por ejemplo, a la velocidad, de la misma manera, solo que en este caso, vamos a hacerlo, con una esfera, esa esfera, la vamos a mover, tenemos una, vamos a poner un point velocity, y vamos a decirle aquí, point velocity, y por defecto, te hace un compute from deformation, y vamos a animar esta esfera, vamos a decirle, que en el frame 1 vas a estar, vamos a poner la opción source save, o sea, la opción solver, vamos a ver donde llega, ahí, vale, perfecto, lo que vamos a hacer, es ponerla, poner esta esfera, más para acá, en el frame 0, que esté aquí, y ponemos un keyframe, alt y botón izquierdo del ratón, y por ejemplo, que en el frame, más allá, más allá, más allá, ahí por ejemplo, esté, vamos a moverlo, vamos a decirle que esté, vamos a quitar esto, vamos a cancelarlo, a ver, ahí está, lo movemos, hacia acá, por ejemplo, alt, y botón izquierdo del ratón, perfecto, ya tenemos entonces, un point velocity, que calcula esa velocidad, vamos a quedarnos el campo, vamos a decirle BDB, from polygons, en este caso, necesito generar, un campo, un influence, como antes, influence, ya lo teníamos quedado antes, y le digo, pongo un name, y le digo, influence, influence, perfecto, mezclamos estos dos, lo mezclamos, lo pasamos, le decimos que influencie, a la velocidad, que por defecto no lo está, pongo todo reseteo, y le digo que influencie, con 10 a la velocidad, por ejemplo, reseteo, vamos a darle al play, esto lo mismo se ha rayado, me he cargado probablemente, el action solver, vale, vamos a resetearlo, a ver si funciona, no, vale, vamos a crear uno nuevo, action solver, vale, perfecto, rebovino, le doy un set, un show save, perfecto, quito esto, lo mismo se me ha, ha quedado corrupto, vamos a verlo, reset, nada, se ha quedado corrupto, voy a reiniciar, voy a posar, y reinicio, bueno, ya nos vemos en el siguiente capítulo, y sigo con esta, con la manera de transferir la, la función.